Vos sois el rey. Ellos os buscan a vos para que los guíéis. La búsqueda de vuestro propio placer, riqueza y poder enseñó a la gente a creer en falsos dioses. Vos los habéis conducido a creer que el único dios no era suficiente. Vos habéis destruido ese reino que Dios nos había prometido. ¡Sois vos el que ha dispersado el rebaño de Dios! Vos no os habéis ocupado de ellos. Entonces Dios se ocupará de vos por vuestra maldad. Sálvame, Jeremías. Yo no puedo hacerlo. Pero el Señor sí puede hacerlo si se rinden ante Babilonia. Viviréis, pero como esclavo. Nunca viviré como esclavo. ¿Sois un esclavo? Aún ahora.